Vamos con Samuel Guzmán que está rumbo al cementerio, vamos con Samuel Guzmán, adelante Samuel, todavía. Ah, estas son imágenes de, verdad, de ya el camino al cementerio, rumbo al cementerio Cristo Redentor es, para enterrar los cuerpos mortales, los restos mortales de la joven Chantal. Tenemos una llamada de Estados Unidos, adelante, buenas tardes. Sí, señor, mire, este, lamentablemente, la problemática que estamos teniendo, se la quieren hallacar al gobierno. Dígale al país quien habla, pero en un momento, que tengo a nuestro compañero Samuel Guzmán, reportero, nuestro, periodista nuestro, que va a estar allá. Venga, que va a hablarnos. Amigos de CDN, saludos en sus pantallas, en estos momentos, el sepelio de la joven locutora, comunicadora y modelo, Chantal, quien fue ultimada, sábado santo, y en esos momentos, familiares, a la familia, pues, se aprestan para dar el último adiós, acá en este cementerio Cristo Redentor, en el Distrito Nacional. Escenas de dolor, ustedes escuchan como familiares, en estos momentos, pues, reaccionan impotentes, ante este trágico final que ha tenido buen comunicador. Vamos a escuchar un poco de ambiente, acá en este cementerio. ¡Caco, háblame, bebé! ¡Caco, dime algo! ¡Dime qué vas a ir a comer! ¡Dime algo, manita! ¡Dime ahí, caco, tú sin peleas! ¡Tú sin peleas, manita, déjame dormir! Y yo te decía, no vamos a cortar las dos. ¡Ay, tú me decías, me gusta dormir contigo porque tú estás caliente! ¡No! ¡Ay, te voy a dejar aquí botar! ¡Ay, me la mató! 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 Debemos recordar que Chantal Jiménez falló a los 25 años de edad y que este hecho sucedió en la urbanización Fernández del sector Los Prados, en el Distrito Nacional, el pasado sábado santo, cuando su ex compañero sentimental, identificado como Yensi Graciano, de 35 años de edad, pues tomó la decisión de acabar con la vida de esta dama y luego, posteriormente, pues también terminó quitándose la vida. Este es el panorama acá en este cementerio de espíritu redentor. Como pueden ver ustedes en sus pantallas, hay que recordar igualmente que, según los primeros reportes, hay que agregar que las presentes mantienen una investigación abierta en el caso para esclarecer completamente, pues, todo lo sucedido en torno a este lamentable. Se ha acabado, como hemos señalado, con la vida de dos jóvenes, el matador de 35 años y la joven Chantal Jiménez, de 25 años de edad. Vamos a seguir escuchando acá. Perdón. Porque nos va a librar del enemigo y de toda peste que arroba nuestro país o nación. Ese es parte del mensaje de salvación. El mensaje para esta hermosa familia de parte del Dios Todopoderoso es. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así como el Señor entregó a Marta y a María, a su hermano Lázaro, a esta familia le dará la bendición de entregarle con vida una vez más a su familiar. Pero al tiempo de Dios, porque su tiempo es perfecto. Vemos su libro de Juan, capítulo 11, versículo 40. La conversación de Jesús con Marta cuando fue a resucitar a Lázaro le dijo. Bueno, algunas de las palabras religiosas que están acá, pues, se están pronunciando en estos momentos. Y el Señor, por todo lo que ha pasado a ustedes también, le daré esa misma bendición. Repito, al tiempo de Dios que es perfecto, recordando nosotros que para Dios no hay nada imposible y que Dios está obrando a nuestro favor. Amén. Solamente nos queda esperar con fe ese milagro de parte de Dios. Así que Dios le bendiga, fortalezca a toda la familia, gracias por su atención. Y recuerden que el mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra haciendo bienes a favor de toda la humanidad, más lo dejó escrito en su palabra, nos dice que para Él tan solo duermen. Amén. Simplemente duermen. Bueno, algunas de las palabras que pronuncian aquí, religiosos que se encuentran presentes y que tratan de llevar un poco de ánimo, de reconfortar a la familia que, pues, evidentemente está muy golpeada por esta lamentable tragedia. No, 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 no. No, 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 no Como panelista en varios programas radiales de entretenimiento como lo es QTV, igual que Cultura, donde se dio a conocer por muchos de sus seguidores y que también pudo extrapolar su presencia a redes sociales, donde tenía cuentas como Instagram con cerca de 100.000 seguidores. Este es el panorama, reiteramos, desde acá, desde el Cementerio Cristo Redentor, en el Distrito Nacional, donde familiares y amigos de Chantal Jiménez le dan el último adiós tras su trágico fallecimiento a manos de su expareja sentimental el pasado sábado santo, es decir, en medio de las actividades tradicionales por la Semana Santa. Vamos a escuchar nuevamente parte de la ceremonia que se lleva a cabo. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, De sentimiento me muero, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto, Que con el alma no puedo, al despedirme de ti, que al despedirme de ti, de sentimiento me muero, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pinto, Que alegre cantar con las mañanas, y adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, de sentimiento me muero, Y al despedirme de ti, de sentimiento me muero, cuando era pequeña, muy pequeña, recuerdo que siempre junto a mi cama, Juntaba la mano y deprisa rezaba, más rezaba como quien amaba, las Ave María yo rezaba, y siempre comía unas palabras, Bueno, siguen ustedes viendo amigos de CDN, el ambiente que reina aquí, en el Cementerio Cristo Redentor, Del Distrito Nacional, donde familiares, amigos y personas cercanas, a la joven influencer y locutora Chantal Jiménez, Pues dan el último adiós, en medio de llanto, han rezado, han cantado, han llorado, y pues se están despidiendo a la joven, Y en estos momentos, pues, la impotencia se ha apoderado de algunos de los familiares, pues... Escuchan ustedes. Comoигuting. Mamá时间. Ay, mi querida30. Ay. Ay. No, cuál. Ah, humanita. Ay, me siento un pastillo. Ay, me siento un pastillo en el alma. ¡Un bastido en el alma! 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 agua negra